Mira, cómo no nos vamos a enamorar de este hermoso paisaje de la ciudad de Salta que en la jornada de hoy amaneció con todos los cerros de los alrededores nevados. Por algo le dicen que es tan linda que enamora. Pero si a eso le sumamos la luna que apareció en la tarde de hoy asomando por atrás del cerro San Bernardo, el cerro 20 de febrero, que es las imágenes que ustedes están observando que les mandan los distintos televidentes de distintos puntos de la provincia, la hace mucho más linda, la hace mucho más romántica. Y yo te la voy a mostrar para que le regalemos la luna al amor de nuestra vida. Aprovechemos, yo le voy a regalar esta luna, esta hermosa luna en la ciudad de Salta que ustedes están observando, se lo voy a regalar al amor de mi vida. Porque aprovechemos y nos pongamos así dulces, tiernos, románticos. Es viernes, la noche está fresca, especial para sacar una mantita y quedarnos observando esta hermosa luna que ilumina la noche salteña. Que es testigo de esta jornada que se está poniendo bastante fresca con unos 9, 10 grados aproximadamente. Y que también nos anticipa que en la jornada de mañana, en las primeras horas de mañana posiblemente tengamos una heladita. Así que a prepararse bien, pero mientras tanto disfrutemos de esta imagen que nos deja y nos prepara nuestro compañero Facundo para que nos enamoremos un poquito más. Gracias. Gracias.